Respecto a la reforma constitucional al quinto transitorio, que no necesariamente tienen que ver con la Guardia Nacional, es un simple transitorio de ampliar a cuatro años la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. La Cámara de Diputados concluyó un proceso formal del constituyente permanente al haber votado y decidido por mayoría calificada sobre esta reforma. Ahora corresponde al Senado de la República concluir su estudio, dictamen, deliberación y, en su caso, la votación correspondiente. Salvo que haya modificaciones al dictamen, a la minuta que nos envió la colegisladora, entonces sí tendríamos que devolver a la Cámara de Origen la minuta. El proceso en el que nos encontramos, de acuerdo con nuestra responsabilidad constitucional y normatividad interna, es que el dictamen se envió a comisiones, no se ha votado y no se ha impedido ninguna votación constitucional. Tampoco considero que este efecto paralice la conclusión del proceso legislativo. Los senadores caminaremos y concluiremos nuestra labor constitucional y que la Cámara de Diputados debe esperar el trabajo que desarrollemos. Yo creo que lo que nos hace falta es que el Senado concluya su proceso, que la Cámara se mantenga como la ley y la Constitución lo previenen, esperando si hay modificaciones y entonces, como Cámara de Origen, aprobar o no lo que les enviemos como Cámara revisora. Pero en este momento, lo digo contundentemente, el trabajo de la Cámara de Diputados ha concluido. Gracias por ver el video.